Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Actualízate ya a TDT, porque el tiempo se acabó. La televisión analógica ya no servirá, solo con TDT podrás disfrutar. Tu señal gratuita de TV, tus canales colombianos preferidos, la mejor calidad de audio y video que has querido. Solo podrás verlo si te actualizas a TDT. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV.